Hola amigos que tal bienvenidos a este gran video para este canal para este humilde canal hoy les traigo la review de una actriz que es bastante famosa y lleva muchísimos años ya haciendo este tipo de trabajo ella se llama Shinoda Yu estoy poniendo su nombre en el título de este video y también su nombre en japonés pues ella lleva laborando desde el año 2010 y ya pues entonces son muchísimos años e incluso está aún sigue vigente tiene contenido uff cualquier cantidad nunca se van a cansar de ver todos es más no van a terminar de ver todo su material que tiene porque es bastante ha trabajado mucho ahora físicamente es delgada ella y tiene un bonito rostro lo que más resalta en ella son como decirlo bueno ustedes ya lo van a ver ustedes van a dar cuenta pero no es no es lo de adelante no lo de adelante no sino lo otro así que ustedes ya saben a qué me refiero y también quería decirles que agradezco su suscripción a este canal gracias por estar apoyándome ahí y alentándome que eso me ayuda mucho a seguir subiendo contenido y más material para este hermoso canal amigos estoy seguro que esta gran actriz va a satisfacer cualquier no sé cualquier gusto de cualquiera de ustedes estoy seguro que los va a dejar con la boca abierta no olviden suscribirse y like a este vídeo hasta la próxima no 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 no